¿Qué es el lugar que los movimientos de víctimas y las víctimas en sí mismas han ocupado en el proceso de negociación? Se ve claramente en el acuerdo final que hay sobre la negociación del conflicto. El lugar que ya se han ocupado es determinante no solo por las medidas que se van a implementar y que fortalecen procesos que ya se han estado implementando no solo desde el año 2005 sino mucho antes. Los procesos de reparación, la forma de que esas medidas tengan un carácter más integral. Sino que además el lugar político que han ocupado frente a todo el cabildeo que se ha hecho para forzar unas garantías mayores en su reconocimiento y en su lugar como sujetos también que han recibido todo el impacto de lo que ha ocurrido en la guerra. Es determinante y lo vamos a ir como observando con los años también. Hay que esperar un poco cómo se va consolidando y cómo se van a ir reglamentando todas las medidas que se van a implementar. Una de las cosas más interesantes y más importantes a la que todos tenemos que estar atentos e incluso participar en ellas es en la posibilidad de no solo de observar sino de estar activos frente a las garantías que sí se le pueden consolidar a esa población. Que de ahora en adelante de una forma muy clara van a estar atentas no solo para movilizarse frente a cualquier posibilidad de negación, frente a las garantías que se les están ofreciendo y prometiendo en alguna medida porque ellas han sido el centro de la negociación. sino también a todas las cuestiones que van a ir modificándose con su posibilidad de participación, por ejemplo en cargos políticos, porque ya van ocupando un lugar mucho más predominante en la escena política y en la opinión pública. Podemos hablar que entonces hoy en día en nuestro contexto aportas de la firma del proceso de paz, de su refrendación y de la implementación de las diferentes normas que van a consolidar sus derechos. Las víctimas están en el centro, son ellas las que motivan, posibilitan, mueven, empujan a que se garanticen esas normas y son ellas las que de algún modo van a impedir que eso tenga algún tipo de retroceso. Gracias. Gracias.